Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomar la comunicación. Cuéntanos, la negociación entre el gobierno y los tenedores sobre los bonos del aeropuerto, ¿qué implicaciones consideras que podría tener sobre la calificación crediticia de México? Sobre la calificación crediticia de México, en realidad, digamos, yo podría opinar sobre la calidad de crédito del CIE y comiso. Sobre México, por ahora, la opinión de los analistas de Soberano es que esto no tiene un impacto, al menos hasta el momento. En relación a la calificación del CIE y comiso, lo que dijimos días atrás es que este tender offer y este pedido de consentan los bondholders, todavía hay que ver cómo evoluciona. En el caso de otorgarse, lo que analizaríamos es cuál es el nuevo quantum de deuda y si eso mejora las métricas de crédito, en qué rango podríamos verlas, y en base a eso, si la calificación podría volver a estable. Candela, ¿se tiene un estimado de cuánto implicarían estos bonos en el PIB mexicano? La totalidad de la deuda del CIE y comiso, estamos hablando de cerca del 1% del producto de México. Bien, la calificación de México, vemos que se encuentra en BBB+, con perspectiva estable. Ante este cambio de gobierno, ¿en qué van evaluando poco a poco las calificadoras para otorgar a México una nueva calificación a futuro? Bueno, por ahora la calificación se mantiene estable, no hubo modificaciones y lo que el equipo de Soberano se expresó en varias oportunidades en los últimos días es que están esperando para ver el rumbo de las nuevas políticas de la nueva administración y en base a eso determinar si pudiese tener un impacto sobre las calificaciones o no. Candela, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo. De nada, hasta luego.